Hola queridos amigos, en esta ocasión les quiero hablar sobre el reto que lanzó Irving Lozano en redes sociales con la finalidad de que se erradique el grito homofóbico en los estadios de fútbol. Pero antes los invito a que se suscriban a mi canal, toquen la campanita para que les siga llegando mis videos y si les gustó este video, le den me gusta. Ahora sí, comenzamos. Irving Lozano lanzó un reto en redes sociales con la finalidad de que se erradique el grito homofóbico en los estadios de fútbol, mismo que le podría costar puntos a la selección mexicana de cara a Qatar 2022 e incluso perderse la justa mundialista. Durante una entrevista para W Radio, el atacante exhortó a los aficionados a dejar a un lado el insulto con el compromiso de anotar goles para la justa mexicana. El jugador del Napoli de Italia enfatizó que esta actitud deja con una mala imagen a México en el mundo. Pidió evolución en los aficionados, así como el respeto para todos los jugadores, porque ya es decepcionante que se detengan los encuentros por este grito. Agregó que cuando sucede la pausa en los partidos, le quitan el ritmo al equipo mexicano, por lo que el encuentro comienza a decaer en adrenalina y emoción. De hecho, pidió modificar el grito. Lozano propuso gritar, ¡Eeeh, México! Que sería la mejor opción para todos y de esta manera el combinado nacional no se vería afectado sobre un posible veto para asistir al Mundial Qatar 2022. Posteriormente, el Chucky aceptó la propuesta de anotar goles con tal de que se cambie el grito homofóbico en los estadios. Actualmente, Lozano se mantiene concentrado con el trip para encarar la Copa Oro este verano. Ok. Vamos a ver si la afición acepta. Pero, pues sí, ojalá y la afición coopere, porque pues está perjudicando a la selección, que de por sí le cuesta agarrar el ritmo y de repente ganar un partido. ¿No cree? Bueno, pues aquí les dejo el reto del Chucky Lozano. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.